No debe de haber ningún problema, porque lo nuestro es aquí en el Zócalo, a las 11 estamos convocando. Tengo entendido que ellos convocaron a reunirse en la torre esta que hicieron, que quisiéramos ir a poner una placa ahí, pero no podemos. Pero bueno, ahí creo que se van a reunir y tienen todo el derecho de manifestarse, todo el derecho de manifestarse. Estamos construyendo una auténtica democracia, aquí todo el mundo puede manifestarse, expresarse, puede disentir con absoluta libertad. Lo único que pedimos siempre es que lo hagamos de manera pacífica, sin violencia, que sigamos el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, de todos los luchadores más importantes que han habido en el mundo, que optaron por la no violencia. Y la verdad, la resistencia a seguir pacífica es de lo más eficaz que hay cuando se quiere transformar algo, es una fuerza muy poderosa la no violencia. miren cómo llegamos nosotros de manera pacífica. ¡Gracias! 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 Gracias.